Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, jugadores adictos, hoy jueves, pues bueno, por fin ya puedo jugar un poquitito mejor el juego llamado Free Fire, es un juego que es para celular, y pues bueno chicos, vamos a echarnos unas partiditas, es un Bacle Royale, a recomendación de ustedes, pues vamos a probarlo, es Free to Play, por lo que los quieran jugar, ahora sí que si lo quieren jugar con suscriptores me pueden avisar, el juego pues la verdad es que luce bastante interesante, pero se tiene que jugar con suscriptores, con emulador, tristemente se juega con emulador, bueno, al menos yo lo juego con el emulador, y pues bueno, veamos que tal nos va en esta partidita, vamos a iniciar, muy bien, y pues a darle chavos, juego a 30 FPS, no sé si todo el mundo juegue a 30 FPS, pero creo que está configurado para solamente poder jugar a 30 FPS, voy a jugar bastante torpe, porque, como se llama, tristemente lo configure con el emulador, pero luego es medio complicado, luego tengo que agarrar con el, agarro ítems con el F y con el E, y con el V, con eso les digo todo, tengo que agarrar ítems, porque aquí, cuando nosotros nos acercamos a donde están los ítems, como se llama, cuando nos acercamos a donde están los, los ítems salen en la parte de aquí abajo, aquí, en donde está, aquí puedo poner el puntero, aquí, 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 aquí salen, como se llaman, como unos cuadritos, que es donde puedes, tienes que apretar un botón, para agarrar cada ítem, ¿no? Si son varias cosas, hay una lista grande, con solamente estar apretando F, pues básicamente vas agarrando todo, pero si hay, como se llama, dos cosas, tienes que apretar forzosamente F y E, en mi caso, obviamente, ¿no? Bueno, obviamente, el juego está configurado para jugar cómodamente con celular, así que, pues bueno, y obviamente, jugándolo con el, con la computadora, pues es un poquito más, pues tedioso luego, el andar configurando, pero bueno, es lo que hay, yo incluso tengo que apretar el tap para quitar el puntero del mouse, si quiero mover la palanca hacia los lados, y tap en caso de que quiera utilizar el puntero para algo, en este caso, para saltar, utilizo el puntero, entonces, así es como, como juego yo, ¿no? Y pues bueno, a darle, aquí ya ponemos el puntero y vámonos, vámonos, a ver que tal nos va, empieza esta partidita, el juego un poquito más lento también, esa es otra, o sea, un poquito con, pues es que se juega 30 FPS el juego, entonces obviamente lo juego un poquitín más lento, pero bueno, es lo que hay, no sé, hay otros juegos de celular igual de, de Buckley Royals, en el cual nosotros podemos configurar, ¿cómo se llama? Si lo queremos jugar a 30 o a 60, claro que si lo queremos jugar a 60, a más de, de 30, te dice que vamos a gastar más batería, pero, como yo lo juego, lo juegas con el emulador, en mi caso, pues obviamente no te afecta esa opción, entonces está chido así, ¿no? Muy bien, vamos a agarrar con F, con F y E, perfecto, con clic derecho disparo, jajaja, ay, 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 está bastante, bastante complicada la cosa, vamos, 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 necesito, aquí hay alguien, vamos a ver, si llegamos, ya vimos donde hay gente, hay que estar revisando por todos lados, muy bien, muy bien, aparecerá la zona segura en, tengo dos minutos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por aquí vi a alguien, me disparan, me disparan, muy bien, muy bien, muy bueno, se murió, si es un poquito complicado esto, eh, jugar con el emulador, no sé, no me acomodo, jugar con el emulador, no me acomoda bien, muy bien, perfecto, ya matamos dos, pues vamos a ver que tal nos va, jugar con el emulador, si se me hace muy raro, muy, muy raro, pero, pues, está, está chido, corre, 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 madre mía, corre, 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 mierda de perro, vamos, 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 gotiquín, ah, mierda, ya no tengo balas, ya no tengo balas, ya no tengo balas, vamos, vamos, ah, dime que se va, perfecto, se fue, vámonos, vámonos, necesito botiquín, ya me quedan veinte de vida, maldita sea, ya quedamos veintisiete, es que sí, está, está medio raro esto, muy bien, por lo menos voy a agarrar balas, perfecto, esto me viene muy bien, ah, a la hora de moverme, no me acomodo, esto ya no sube, valió madre, soy muy, está medio torpe la, a la hora de mover, muy, muy torpe, es que sí, sí se me hace complicado, creo que le configure muy poca, ¿cómo se llama?, ¿dónde está este compa?, muérete cabrón, voy a ver si, si por aquí hay, es que sí está, está extremamente raro, no, 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 no me acomodo, no me acomodo chavos, está muy, muy, muy raro, muy bien, vamos a agarrar, con F, la mochila, no tengo botiquines, estoy jodido, muy bien, vamos a, a revisar, esa casa, a ver si hay botiquín, a ver si me puedo salvar, pues bueno, si no, GG, ya fue, eh, maté cuatro, pero como les digo, muy, muy, muy raro, porque disparo con clic derecho, entonces no me hallo, la palanca no la, no tengo muy buena, no sé, sensibilidad, como que, si lo siento lento, luego de repente, me da error, y no me deja mover la, la palanca, o sea, la miras así, no me deja moverme así, entonces, medio complicado jugar con, con el emulador, este, porque la otra vez estaba jugando el otro Bacle Royal, y el otro Bacle Royal me iba muy bien, y podía jugar sin problemas, a 60 y todo, pero este, este Bacle Royal en sí, sí que me va lento, eh, me va mal, no sé, no sé, no me acomodo, no me acomodo, simplemente no, no se me da, vamos, a mierda, pues bueno, chavos, vamos a, vamos a la otra, quede, como en 17, más o menos, vamos a regresar, a regresar, y voy a intentar jugar otra partidita, a ver qué tal nos va, esta, esta cañón, esta cañón, pero me tengo que ir acomodando, no, me tengo que ir acostumbrando, eh, aún así, pues el juego está bastante chido, está bastante interesante, está bastante entretenido, me lo habían pedido demasiado, y aquí está, vamos a echarnos unas partiditas, espero les guste, eh, espero se entretengan, con estas partiditas, pero como les digo, tenganme paciencia, porque si estoy algo, torpe, si estoy torpezón, ya más adelante, si me dicen que quieren que esté subiendo de este juego, también más seguidón y eso, pues obviamente ya me pondré a practicar, ¿no?, para rifarme la chido, porque, ahorita sí, está cañón, tengo que jugar muchas partidas, para acostumbrarme a los botones que yo mismo configure, obviamente, porque yo configure el, el juego, de esta manera, entonces ya ustedes nada más avísenme, y yo con gusto lo traeré más seguido, pero es importante que me avisen, muy bien, y pues bueno, si lo quieren jugar con suscriptores, pues también lo podemos jugar con suscriptores, claro que sí, que esa es la idea, cuerpo a tierra, vámonos, empecemos, espero que, que ahorita me vaya un poquito mejor, y pues a darle, a darle morros, aparecerá la zona segura en, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, puede ser, ¿en dónde voy a caer?, todavía no tengo idea en dónde caer, pues yo me he dando ganas de caer por aquí, es que no hay nada bueno, muy bien, yo ya creo que ya sé por dónde voy a caer, creo que ya vi por dónde me gustaría caer, no sé si es, muy bien, y empezaron a eliminar gente tan rápido, perfecto, creo que, creo que voy a caer aquí, yo creo que aquí no va a caer nadie, creo, creo, si cae alguien, pues ya me jodí, la idea es que no caiga nadie aquí, muy bien, la sartén, F y E, perfecto, uy, ay, ay, la E para la sartén, la E y la F, muy bien, muy bien, vamos a ver, una mochilita, me viene muy bien, a ver, espero que la V, espero que utilice estas balas, no, no sé qué, no sé qué balas ando utilizando, ah, me bajé un poquito, qué estupidez, vamos a darle, dónde hay gente, bueno, la mira de esta arma es un poquito más jodidona, tengo que ir por botiquines, ahora sí, importante conseguir botiquines, muy bien, ah, pues a ver, no, pero es que esta arma se ve muy guapa, si se ve demasiado guapa esta arma, mejor me quedo con esta, ni hablar, muy bien, F, creo que son balas de escopeta, no sé, no sé ni qué balas ando agarrando, muy bien, muy bien, a dónde voy, vamos, 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 necesito, vamos a ir a, a esta, muy bien, brinquemos, aquí también sale bastante conveniente brincar, es lo chido de este juego, ah, botiquín, perfecto, muy bien, con F, esa arma que, que me, que me dieron, ya me la dieron dos veces la anterior, y me gustó bastante la anterior, la verdad, me hizo bastante chida, pero ahorita quiero probar esta, porque esta siento que dispara más rápido, entonces, como que prefiero utilizar esta, a ver, qué puedo hacer, y ahorita me dieron botiquín, ya eso ya es un alivio, muy bien, muy bien, este es como accesorio, muy bien, por dónde, por dónde, necesito uno, un chalequito, me vendría de a perlas, ah, madre mía, me tengo que ir a la zona segura, tengo que ir a la zona segura, vámonos, vámonos, no sé qué tanto me haga falta, pero me tengo que ir a la zona segura, mi cuenta me había dado, maldita sea, vamos a ver, ah, ya voy a llegar, ya voy a llegar, no me falta demasiado, muy bien, muy bien, por dónde me iré, vamos, que no me maten rápido, me quiero chingar un que sea uno, con uno que me chingue, me doy por bien servido, es que la verdad, sí, me hago bolas, me hago bolas cañón, la configuración del, que tengo este juego, me hago bolas luego, muy bien, miren, luego brinco con el space, la costumbre, jajaja, y yo tengo que brincar con la Q, porque así lo configure con la Q, no me pregunten, va a ser que puse de configuración algo, algo rara, así soy yo de raro, ustedes saben, esta es una mochila más OP, muy bien, muy bien, muy bien, lo malo es que necesito un sniper, sería chido un sniper, con la V, muy bien, vámonos, vámonos, ahí está, perfecto, se murió, agarraría carro, pero como que no sé, me da un poco de desconfianza agarrar carro, la verdad, muy bien, ah, maldita sea, no la riegues, con V, con V, perfecto, tengo un poquito más de, de defensa, muy bien, pues bueno, vamos a ver, que sucede, ya estuve, estuve viendo que aquí, está bastante chido, porque el minimapa en la parte de arriba a la izquierda, cuando alguien me dispara, me muestra, quien me disparó, o sea, me muestra el puntito rojo, y eso está muy chido, porque ya sé dónde está el enemigo exactamente, o sea, quieran o no, eso está bastante genial, cosa que no tiene en otros juegos, y este pues sí lo tiene, entonces, ese pequeño detalle me gustó bastante, ah, ya quedamos 12, en este huevo se mueren muy rápido todos, es medio, medio rambo la gente, que tampoco me, me he puesto a ver de cuántas personas es, la partida en la que entro, no me he puesto a revisar esos detallitos, son mis primeras partidas que tengo, o sea, de hecho, es mi primera partida que tengo, primero entré a dos partidas sin, para no jugarlas, sino para configurarlas, no, entré a una partida, me mataron rápido antes de configurar, porque obviamente, la configuración, el juego, cuando te juegas con el emulador, no puedes moverte para nada, con el emulador, nosotros podemos ir emulando, para que podamos jugar con el teclado, entonces tenemos que emular, por ejemplo, en la parte de abajo, ya ven que hay como que, un tipo circulito, y eso, que es con el que movemos nosotros, con el, con el dedo gordito de la mano, para podernos mover, ¿no?, hacia los lados y eso, pues bueno, nosotros, con el emulador, te da como que las opciones, para que nosotros podamos, pues, ahora sí que poner, para podernos mover con la SDW, y todo ese rollo, o sea, tenemos que configurar, los botones, para podernos mover, porque al inicio, no nos podemos mover, eh, como les digo, eso es si jugamos desde el, desde acá, si juegan con el celular o algo, pues igual y más chido, porque pues lo con él, es que tiene su, tiene su desventaja, porque a la vez, muy probablemente, sea algo un poco más sencillo, con el emulador, para acostumbrarse, a moverla con el click, con el mouse, y todo ese rollo, las miras y eso, sea un poco más sencillo, sin embargo, estamos hablando, que hay gente, con muchísima experiencia, ya en los celulares, que juegan, y que se mueven, super mega rápido, y obviamente, eso quieran o no, es una, ya, eh, somos de llama, ya pueden jugar muy bien, y pueden apuntar muy rápido, todo depende, pero eso sí, de repente, si me he tocado con gente, que de repente, no juegan muy bien, porque a la mejor, les falla todavía, jugar con el celular, entonces, tienen muy mala puntería, y me están dispari, 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 y no me pegan, pero porque no, no apuntan bien, porque con el dedo, no están acostumbrados, a jugar con la mano y todo, entonces, puede que uno tenga ahí, un poquito más de, de ventaja, el hecho de que juegas con el emulador, pero, pues les digo, si se dan contra gente muy buena, no hay tanta ventaja, o sea, porque hay gente que es serio, es super buena, y te matan en chinga loca, entonces, todo depende de, contra quienes se den, de sus rivales, que encuentren, muy bien, vámonos a la zona segura, ya quedamos nueve, nada más, nada más he matado uno, porque pues nada más me he encontrado uno, ando con suerte, lo chido, es que ya tengo tres botiquines, eso me tranquiliza, corre, 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 tenemos un minuto, hay que, hay que movernos adentro de la casita, porque aquí estamos blanco fácil, para un snipero, un snipero buenísimo, te mata de un golpe, y GG, ahí quedaste, nos metemos a la casita, a ver que tal, yo creo que voy a traer nada más dos partiditas, nada más para que lo vean, quería que lo vieran, y pues para que les vean otro juego más, que podemos jugar con suscriptores, es un juego que me habían pedido bastante, y como les digo, ahorita pues, no sé jugar demasiado yo, de por si yo no soy muy bueno en los Bacler Royale, o sea realmente, nunca he sido tan bueno, los Bacler Royale no es un género que se me dé tanto, entonces me cuesta, y ahorita pues con esta configuración que tengo, pues apenas me ando acostumbrando y todo ese rollo, pero si de repente me dicen que quieren que esté subiendo más de este juego, pues con gusto lo traigo, más seguido, si lo ven un poco lento o algo, es porque estoy jugando a 30, pero como les digo, el juego creo que está configurado para poderlo jugar a 30, y creo que no se puede jugar a mejor, a una a 60, creo que no se puede, si se puede y alguien sabe cómo configurarme, me pueden decir y se los agradecería, porque yo me fui a opciones, a ver si estaba la opción, porque en otros Bacler Royale que he jugado para celulares, te viene la opción para poderlo quitar el limitador, no porque es un limitador que tienes de 30 FPS, pero se puede quitar ese limitador en otros, pero en este desgraciadamente no se puede, o al menos yo no le encontré en qué parte, porque me fui a la forma, a las opciones y ahí no estaba, muy bien, demonio, ya quedamos 6, dónde estará el compa, vamos, 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 a darles, dónde estarán, de dónde está en esta casita, muy bien, no, pues es que no me están disparando nadie, ah, ya lo vi, muy bien, muy bien, si me dieron, eh, muy bien, vamos a apretar la U, que es con lo que yo me curo, lo que no sé es cuánto me cure esto que estoy usando, ah, me cura poco, me curo otra vez, pues no me cura tan poquito, si me cura bastante y hasta eso, muy bien, y a estas alturas yo creo que me voy a curar el otro poquito de una vez, porque ya quedamos solo 5, a ver si no me arrepiento de habermelo gastado antes de tiempo, igual y me arrepienta, pero bueno, a mí se me hace que aquel compi tenía, no sé por qué, pero me da la impresión que tenía Sniper, otra vez me bajé vida, qué pendejo, a dios mío, y necesito botiquines, vamos, 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 uy, allá esta armadura se ve chida, ay, no tenía armadura, yo juraría que sí, quedamos 4, vamos, 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 muy bien, aquí estoy a la merced de la gente, alguien con Sniper y GG, ahí me chingan, pero bueno, así soy yo de loco y valiente, y sonso, vamos, 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 dónde estarán, dónde estarán, me tengo que meter a este lugar definitivamente, definitivamente, sólo tres enemigos quedan, vamos a ver, tres, sólo quedamos tres chavos, botiquín, creo que es botiquín, ¿no? sí, perfecto, botiquín, no lo agarré, qué sonso, muy bien, muy bien, vamos, 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 quedamos, quedamos, pues ya quedamos bien poquitos chavos, me voy a meter aquí, mierda, no, 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 ah, qué sonso, no, qué pendejo, se me movió el chavos, se me movió, ah, ya ven que le estaba disparando y se me movió, qué estupidez, ah, qué fucking coraje, tercer lugar, pues bueno chavos, estas van a ser las dos partiditas, quería traer las partiditas para que ustedes vean más o menos otro juego más que se puede jugar con suscriptores, espero les haya gustado, es un juego que me lo habían pedido bastante como les digo, yo ya lo había intentado jugar y no me iba nada bien y todo ese rollo, ahorita ya me voy un poquito mejor con el emulador, juego con el emulador, juego con el emulador, entonces como les digo, luego me apendejo, ya ven ahorita estaba disparando y solito se movió, son pequeños errores que tiene al momento de jugar con emulador, de hecho luego me daban errores que no podía hacer hacia arriba o hacia abajo, también pasa y bueno, son cositas que pasan cuando se juega con el emulador, no son desventajas, pero aún así el juego está bastante entretenido, jugándolo de esta manera, está bastante chido, a ver creo que puedo agarrar, eh, ¿cómo se llama? no, no, no sé, es que pensé que te daban cajitas gratis o cosas así, me imagino que si te dan cosas, ya luego más adelante le checo, muy bien, caja de consumibles por 5, pues bueno, todo eso lo checaré después, espero les haya gustado chicos, este juego voy a seguir trayendo, como les digo, ustedes díganme si quieren que yo siga trayendo este juego, y con mucho gusto lo sigo trayendo, de manera más seguida, es un juego más free to play, que lo han recomendado ustedes, voy a seguir metiendo más juegos recomendados, tengo varios, la listita todavía tiene varios juegos, pero como les digo, la mayoría son para celular, y el emulador no siempre agarra todos los juegos, pero bueno, hoy quise traer, hoy jueves quise traer 3 videos, porque ayer miércoles no pude traer ninguno, y pues ahorita quise traer 3, y como les decía, no sé si suba a diario, no creo que esté subiendo, pero si voy a estar subiendo, cuando suba, voy a estar subiendo de 2, 3 videos, saben que luego yo me loco, y en un día subo varios, entonces, más que nada, es como la manera en la que me manejo, no es diario un video, a veces traeré, de vez en cuando, que no tenga mucho tiempo, y eso puede ser que si suba solo un video en el día, pero cuando tenga tiempo y eso, pues estaré subiendo más de un video al día, como ahorita que subí 3, y pues bueno, quise subir, me dieron ganas de jugar Kino Fighter, jugué Kino Fighter, subí el video, me dieron ganas de jugar el Downless, que lo sigo jugando, y me está encantando, me está enganchando, pues lo traje, y pues ahorita, me dieron ganas también, de traer un juego, de los que me habían recomendado, porque como les digo, varios me habían preguntado, vas a seguir trayendo los que, los recomendados de la lista, y claro que se van a seguir trayendo, sí o sí, espero les haya gustado, estas partiditas chicos, estoy bastante torpe todavía, pero bueno, estaré practicando, y más adelante, traeré partidas más interesantes, ahora sí que por mi parte sería todo, si les gustó el video manita arriba, si no manita abajo, no importa, eso me ayuda a crecer, por favor suscríbanse, recomiendenme, familiares, amigos, hable desde el canal, si les gusta un juego que manejamos, que se suscriban, que comenten, que eso ayuda muchísimo, gracias de todo corazón por su apoyo, y nada chicos, sin más que decir, que tengan una muy bonita tarde, hasta la próxima, bye bye.